Manuel Luque, director de CAM. Mi compromiso es ofrecer siempre lo mejor. Así era Colón hace 20 años y así es hoy. Colón Fórmula Extra, un detergente muy avanzado. De aquí a aquí, su fórmula ha evolucionado mucho. Nosotros en CAM investigamos continuamente para que nuestros productos sean cada vez mejores. Estoy orgulloso de Colón Fórmula Extra. Por eso le puedo decir, busque, compare y si encuentra algo mejor, cómprelo.